hola mi gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal de caputví el día de hoy mi gente nos contaremos jugando todo un simulato usa ya ustedes saben este hermoso truco este hermoso camión miren que modifica miren que que tremenda modificación le hice así que vamos allá vamos a ver que nos espera que íbamos en una ruta bueno antes de comenzar el vídeo ya yo lo hubiera modificado el camión vamos a ver qué trabajo hay que poner miente invitarle que si no están suscritos al canal suscríbanse denle like comente eso es grande bueno miren qué bonito interior tiene el camión vamos a ver qué trabajo de aquí disponible no 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 vamos a ver vamos a ver vamos a tener que llevar fruta a los ángeles porque ya hemos hecho muchos videos tenemos que variar la ruta como si podemos dar las vueltas tenemos que cambiar de ruta no siempre hacemos 3 trailers 3 carriles en base de la ruta de hoy con 3 carriles vamos saliendo vamos saliendo y nos vamos tenemos que doblar a la izquierda a la izquierda bueno este cambio es muy grandísimo no va a ser difícil doblar la esquina nosotros podemos nosotros podemos bueno ya cambio vamos a ver como lo hacemos vamos a hacerlo un poquito breve perfecto perfecto lo logramos pero hay un pequeño problema percance no sé qué pasó aquí vamos a ver hay un observamiento que hay un pequeño percance y está lloviendo parece que es chocado parece que es chocado bueno nosotros vamos a tener que irnos en vía contraria no podemos pasar no podemos pasar no 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 creo que lo hemos hecho creo que si la ruta y hoy si vamos lejos hoy vamos bien lejos no podemos perder mucho tiempo pero nada vamos a ver como salimos vamos a ver como salimos creo que ya sigue aquí el tapón bueno voy a tener que llevarlo yo quiero necesito pasar al animal bueno esta fue la única forma de salir de aquí del tapón vamos a ver vamos a ver y y y y y y y y Gracias por ver el video. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vemos que no viene nadie y entramos. Recuerden que tienen que ver por los retrovisores a ver si no viene nadie. Bueno, el juego tiene cuatro retrovisores. Ustedes se pueden dar cuenta de lo que sale en la pantallita arriba. Esos son muy importantes que lo que tiene el camión. Que lo que tiene el camión no se ve muy bien. Yo quiero traer un juego que se llama Gran Trun Simulator 2. Ese juego es brasileño, buenísimo. Voy a intentar descargarlo. Muy buen juego es. Para también subir el canal. Pero como este está más moderno, también está EUROTRU DRIVER, DRIVER, DRIVER. 2018, ese juego es buenísimo. Yo antes lo jugaba todito. Subía muchos videos. Espero no trocar nada, ni nada. Espero no trocar nada, ni nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Es una gente que no enganchamos más. Yo sé que tampoco que roden aquí con comprobados. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video